Cuando tú no estás Cuando tú te alejas un poco de mi lado Yo me siento solo, triste y amargado Cuando tú te alejas un poco de mi lado Yo me siento solo, triste y amargado Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Eso, eso Cuando tú no estás Estoy preocupado Porque siento sed, estoy enamorado Cuando tú no estás Estoy preocupado Porque siento sed, estoy enamorado Cuando tú te alejas un poco de mi lado Yo me siento solo, triste y amargado Cuando tú te alejas un poco de mi lado Yo me siento solo, triste y amargado Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Rosa mía, ¿dónde vas? Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Así, así, así Eso, bonito Rosa mía, ¿dónde vas? Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Rosa mía, ¿dónde vas? Cuando conmigo no estás Deja de hacerme sufrir Si te vas, siento morir Rosa mía, ¿dónde vas?